Aparatosos daños materiales es el saldo que dejó la falta de pericia de un conductor de tráiler que circulaba sobre Boulevard Norte y pretendía girar a su izquierda con sentido a la avenida 28 Poniente. Sin embargo, no midió de manera correcta el tamaño de la unidad que manejaba y en su paso se llevó una luminaria y dos postes de cemento. Se dio un golpe y de ahí fui a asomarme y ya estaban tirados los postes. Afortunadamente no hubo nadie. Dar la vuelta al que se estacionó allá atrás para el office max. Se lo llevó y gracias a Dios no iba pasando nadie. Nosotros veníamos un semáforo atrás. Metí por el office tipot y salí de este lado. Y lo vi como estaba haciendo la maniobra para meterse. Y hacen su despapalle y lo que hacen es darse a la fuga. Y hay veces que los vecinos son los que sufren las consecuencias. Me comentaban que un señor ahí da el paso y se le cae el poste. Se le cae el poste. Y el riesgo que hay, ¿no? El riesgo que hay. Pues sí nos asustamos pero sí nos hace falta mucha educación en general. En general, tanto para el personal como los que van manejando. Tras registrarse este accidente vehicular, el poste que ve en su pantalla quedó atravesado sobre el Boulevard Norte impidiendo el paso de los vehículos hasta que después de varios minutos este fue retirado. Asimismo, la circulación de la avenida 28 Poniente tuvo que ser cerrada en su totalidad para que las autoridades y las empresas correspondientes realizaran las maniobras pertinentes en el sitio. La zona quedó abanderada. Al lugar arribaron policías municipales para abanderar la zona, así como elementos de protección civil personal de Comisión Federal de Electricidad y de la empresa de telefonía para regresar los servicios afectados a la comunidad y mitigar los riesgos. Pues sí es muy grave porque pudo haberle caído a alguien, el otro poste estaba totalmente atravesado en la calle y todo. No, pues que tengan más rigor en que los horarios en que puedan entrar, las rutas por las que puedan entrar vehículos pesados, etcétera, ¿no? Sabemos que tienen que surtir y que tienen que trabajar, pero pues sí que tengan alguna legislación, alguna cosa así. Es terrible porque pudo haber pasado alguien y ocurrir una desgracia mayor en los que van manejando. No sé si esté permitido o el ayuntamiento permita que ese tipo de transporte tenga el permiso para transitar en estos días y también, bueno, checar la velocidad a la que venía, ¿no? Qué bueno que no hubo daños mayores, bueno, de los que ya son que lamentar, no. La unidad fue asegurada y llevada al corralón municipal para que las autoridades determinen las responsabilidades del conductor. Mientras tanto, los vecinos piden a las autoridades que se establezcan horarios para este tipo de transporte y evitar tragedias. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13.